Oración al Espíritu Santo para pedir sus dones Oh Espíritu Santo, te invoco con mucha fe, por el poder que Dios te ha otorgado, implorando por tu gracia, me concedas los dones que tú puedes brindar, a sí mismo, me selles con tu Santo Espíritu, pues tuyo soy, y anhelo estar por siempre cerca de la presencia de Dios. Espíritu Santo, Espíritu Generoso, concédeme el gozo de la salvación, dame sabiduría y entendimiento, como le diste al Rey Salomón, para que puedas resolver las situaciones o conflictos que la dinámica de la vida misma nos pueda presentar y saber discernir entre el bien y el mal. Espíritu Santo, Espíritu Recto, te pido también el don del consejo para que pueda ofrecer respuestas prudentes, sabias, oportunas y acertadas, que ameriten grandes determinaciones, así como también la toma de decisiones. Oh Espíritu Santo, Espíritu de libertad, dale paz y regocijo a mi alma, líbrame de las tribulaciones y angustias, concédeme el don de la piedad, para que seas sensible al dolor ajeno y practique la misericordia y la bondad. Renueva mi espíritu para que sea un espíritu noble dentro de mí y llénalo con tu amor. Amén. Que Dios te bendiga.